La atalaya de Aguarda La atalaya de Aguarda es una reconstrucción de finales del siglo pasado, de otra que fue construida a mediados del siglo XVII y derribada en los años 40 para utilizar sus piedras para la construcción de algún muelle del puerto. Actualmente es un pequeño museo del mar que abre solamente los fines de semana. Al lado hay un helipuerto tan amplio como la atalaya y el decorado espigón que dije en el vídeo de Aguarda 1. Si no fuera por estos espigones estarían llegando unas tremendas olas hasta las viviendas, como ocurría antes, creo que hasta los años 70. Creo que hasta esas fechas tampoco había paseo marítimo. Por fotos antiguas que he visto, parece que llegaba el agua del mar hasta las puertas de algunas casas. Muy cerca está este antiguo molino de viento. Como vimos en el vídeo de Aguarda 3, hubo varios en la costa guardesa. Allí están la atalaya y la dársela, pero vamos a alejarnos un rato del puerto para ver un sitio que me llamó la atención. Me refiero a la fetalia redonda. Es una de las cuatro que quedan en Aguarda. Eran unos viveros donde guardaban el marisco, que muchas veces pescaban en Portugal, por ejemplo langostas. Aquí crecían y luego se llevaban en tren a restaurantes a cientos de kilómetros, por ejemplo a la costa pantábrica. Debían llegar vivas a su destino, las transportaban entre hielo y plantas. Muchas veces se jugaban la vida quienes trabajaban en ellas, por las olas y porque algunos temporales derribaban los muros. Parece que se utilizaron hasta finales de los años 70. Era una forma de vida para familias enteras, que a veces cuando no conseguían vender no tenían otra cosa para comer durante semanas. Esta debe de ser de finales del siglo XIX, o si no de comienzos del XX. Había otras cetáreas además de las cuatro de esta ruta. Allá está la cetárea que acabamos de ver, y ahí hay otra, pero la tapa a la marea alta. Además con este viento y esas olas paso de acercarme ahí. Si sigo por ahí llegaré al concello de Orrosal, así que vuelvo a la villa. Un monumento al peregrino, y allí muchas caravanas, porque hay un par de pequeñas playas. Pero paso de sacar fotos porque hay bastante gente en la arena, a pesar del tiempo loco que tenemos hoy. Otro molino, está sin restaurar. Y cerca hay otra cetárea, de finales del siglo XIX, pero en este momento está bastante inaccesible, ¿no? Ahí vemos otra vez la atalaya, que por cierto está en el escudo de la villa. Era una construcción de vigilancia en un islote rocoso que estaba ahí mismo. Añado más imágenes de los espigones y la dársena. A este mural lo llaman a guarda escrita en las estrellas. Visto desde arriba. Esta villa, que se sabe que estaba habitada en el siglo IV, fue durante mucho tiempo una villa pesquera. Ahora se centra más en el turismo. Leí en algún sitio que fue fundada sobre el 300 d.C. Aunque parece que había gente viviendo en la ladera del monte Santa Tegra, y junto al río Miño, mucho antes. Diez mil años antes de Cristo. Junto a la dársena, aún quedan antiguas casas como esta. Cerca está el monasterio de las Benedictinas, o convento de San Benito, de mediados del siglo XVI, restaurado en el XVIII. Y detrás de mí están unos restos de la antigua muralla, se cree que medieval, y que se utilizaron sus piedras en la construcción del castillo. Ahí arriba hay un crucero, está en la calle Muro. No muchas villas gallegas tenían muralla en la Edad Media. Y por aquí estaba uno de los dos accesos de la muralla, el que daba al mar. No muy lejos, en la calle Iraya, hay otro tramo. Se cree que esta muralla tenía alrededor puso y puente elevadizo. Arriba en la plaza hay otro crucero. Más arriba está la plaza de Orreloj, la del ayuntamiento. Esta torre de reloj se dice que formaba parte de la antigua muralla, y que estaba junto al otro acceso. En 1570 se levantó la actual sobre otra anterior. Se reedificó en 1730, por estar ruinosa. La campana es de esa fecha, pero el reloj actual es de 1924. Detrás hubo un hospital de peregrinos, construido en la Edad Media. Al lado está la Casa Municipal, de 1837, y este es el actual edificio del ayuntamiento. Y subiendo algo más, llegamos a la iglesia parroquial, construida sobre otra del siglo X o XII. Era románica, ahora es de otros estilos. Fue ampliada en el siglo XVI. La torre del lateral fue añadida en el siglo XIX. En Vigo, seguro que ya habrían vandalizado esto. Estoy algo perdido, vuelvo a la Darsena. Esa es la playa de Ribeira. Monumento a los pescadores de 1991. En el puerto hay bastantes coloridas gamelas guardesas. Coloridas como el espigón. Y como muchas fachadas. Aquí colorean hasta los cubos de hormigón. Ese es el monumento al marinero desaparecido. Y al lado un viejo lavadero de 1854, restaurado hace varios años. Predominan las calles estrechas y en curva, que bajan al puerto. Y muchas con escaleras. Mirad qué cantidad de escalones hay. Creo que antes pasaban coches por este paseo de arriba. Luego añadieron el de abajo. Tanto aquí como allá. Veamos la puesta de sol. Puedo añadir que la población de Aguarda Esi ha sido de 10.000 habitantes durante muchos años debido a la emigración. Hubo prosperidad comercial en otros tiempos, por ejemplo en el siglo XII. Pero siglos después surgieron serios problemas, como epidemias en el siglo XVI, crisis económicas en los siglos siguientes, etc. Unos cuantos metros más al sur hay otra cetárea que llaman de Agrelo. Y casi llego al lugar donde di la vuelta en el vídeo de Aguarda 3, el de la desembocadura. Volvamos a la villa. Ahí está la lonja y la mini playa de Ocarreiro. Vamos en dirección al castillo, pasando por la plaza del reloj. Ese es el castillo, más bien fortaleza. No es un castillo medieval. Pero a la derecha está el foso, que supongo que era más profundo por entonces. Se construyó esta fortaleza a mediados del siglo XVII, en la guerra de restauración entre España y Portugal, concretamente en 1663-64. La guerra duró de 1640 al 68. Usaron piedras de la antigua muralla medieval. Pero los portugueses acabaron ocupándola en 1665, tras una semana de asedio, cuando no había pasado ni un año desde que fue terminada. Se mueve mucho la imagen ahora porque aquí hace un viento que casi me tira. Más de un siglo después, en febrero de 1809, fue ocupado por las tropas de Napoleón, como el convento de las Benedictinas, la casa parroquial y otros edificios. Los guardeses luchaban contra ellos con emboscadas, sabotajes, etc. En marzo, tropas portuguesas y milicianos guardeses consiguieron expulsarlos. En ese momento, los portugueses eran amigos. Porque los franceses querían invadir su país. La guarda fue la primera localidad en la que las tropas de Napoleón arriaron la bandera de Francia. Esta es la puerta de socorro. Esos surcos se deben a que la puerta se abría verticalmente, con poleas, como en algunos castillos medievales. A partir de 1860, tras la desamortización, derribaron todos los edificios del interior del recinto y la utilizaron para usos agrarios y fábrica de embutidos, que exportaba productos a América. Luego, a comienzos del XX, estuvo la fábrica de cerámica de Santa Cruz, que vendía incluso a la Casa Real. Este es uno de los cuatro baluertes, que llaman de Santa Trega, por razones obvias. Detrás de mí, más a la derecha, estaba un cuartel y el pozo, según un plano de 1854. Ahí a la izquierda, más o menos, donde estaban los almacenes de pólvora, está ahora el museo. Aquí vemos otra garita entre troneras, que es donde estaban los cañones. Estoy en el baluarte de San Sebastián. Ahí había otro cuartel. Había varios en el interior. Restos de otra garita. Allí en el baluarte de la cruz hay un palomar, que no sé si lo construyeron al mismo tiempo que la casa que hicieron allá por 1860, cuando la fortaleza pasó a manos privadas. Estaba ahí a la izquierda, donde ahora está el centro de interpretación de las fortalezas transfronterizas. Detrás de mí, cerca de este baluarte de la cruz, hubo varios almacenes. Vaya viento que hace aquí. Y vaya vistas. Ya veis que donde hubo edificios, ahora hay varias especies de árboles. Estoy sobre la puerta de socorro que vimos antes. Y ahora sobre el baluarte de la guía. Ahí a la izquierda hay una sorpresa, una roca con petroglifos que se ve mejor que los de Santa Trega. Y este monumento a la emigración, como dije antes, muchos guardeses emigraron. Pues junto a aquel baluarte de la guía había cuarteles, la casa del gobernador, también la carnicería y un horno. Ese baluarte fue reconstruido no hace muchos años, debido a ser esa parte que volaron los portugueses para asaltar el castillo. Visto desde arriba, este es el que reconstruyeron. Y esta es la puerta de la villa, que fue la principal. Vemos ahí también surcos para la puerta levadiza. Recomiendo entrar por la otra puerta, la de socorro que vimos antes. Termino con tres fotos de la dársela. El próximo vídeo de Aguarda será sobre los sectores centro y sur del Castro de Santa Trega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!